¡Qué espectáculo! ¡Qué espectáculo! ¡Esto es naaaais! Con mayúsculas. ¡Guau! En el paraíso. Esto se puede perder. ¡Guau! Esto es una pasada. Compañeros. Pasote. ¡Guau! Bueno. Se ha dejado. Se ha dejado. A ver cómo está esto. ¡Yeah! Aquí está. Esta maravillita. ¡Guau! Esta maravilla. Escondido. ¡Guau! ¡Qué pasada! Bueno. Bueno. Bueno, compis. Y bonciecho. Aquí abajo. Una pasada. Un basote. Un basote. Un basote. Un basote. Esto no. Esta nieblilla. Esta nieblilla. No nos gusta. No me fío. Ni un pelo. Esta sí. Esta sí. ¡Venga! Es que pena que haya niebla. Me cago en diez. No nos gusta. ¡Ah! 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 Estás listas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Disfrutaremos todo A ver aquí, estos tiburons Mirad la marmatita, que bonita Que bonita ¡Suscríbete! Ahí vamos ¡Viva el Fiatcho! Hombre, esto Está el terreno imagulado ¿Qué quieres que te diga? ¡Wow! ¡Ah, es cool! ¡Ole, estas piedras mojadas, que buenas! ¡Para matarnos! ¡Pero que buena! ¡Pero que buena! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Me ha puteado! ¡Me ha puteado el frío! ¡Ah, reventados! ¡Lantazo!